¿Qué pasó, Guaro? Estupideces que uno comete sin pensar. Toda la vida lidiando con gente hasta que terminó uno embarrándola. Sí, a mí me pasó algo parecido con Raúl, pero en este caso no sé qué decirles, que es distinto. Si usted hubiera cometido un error, no sé, con un examen, con una alumna, pero con Alejo, yo jamás me esperé algo así de usted. Por más que pasen los años, uno no termina de conocer a la gente. Mario sí lo desilusioné. Perdóneme. Pero es que hay temas con los que no puedo conciliar. Pude haber dicho, hubiéramos hablado, guarito. Es que se me salió de las manos. Yo quise controlarlo, pero no pude. Y me arrepiento de haber sido tan estúpido de no haber denunciado a ese tipo. Porque usted sabe, Mario, que yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia. Pero es que con Alejandro no pude. No, pero es que me duele que me hable así, no lo puedo creer. A mí me duele más irme así. Pero hay cosas con las que no puedo. Somos como el agua y el aceite. Suerte, guar. Gracias. Y espero que todo esto no haya nuestra amistad. Esperemos que pase el tiempo. Hace 10 años trabajamos juntos, fuimos compañeros de la universidad. Y en todo ese tiempo jamás le vi un solo rasgo de discriminación. Bueno, yo también estoy en shock. Pero la verdad, después de lo que hizo, yo no puedo dejarlo aquí en el plantel. No, yo sé, yo sé, pero... Me siento y... Tengo tanta desilusión. Nunca tenemos una semana tranquila acá, ¿no? Ni acá ni en nuestras vidas. Por ejemplo. ¿Qué harán roto ahora? Ay, no sé. Bueno, ¿y Raúl, cómo va? Pues bien, pero esta semana amaneció, no sé, sentimental. De pronto está recapacitando. No sé si está recapacitando, reflexionando, pero, bueno, de pronto el sentimental pudo haber sido. Luz Dari, yo no quiero salir, no voy a volver, no. Ay, mi monito, pero ya no tienes de qué preocuparte. Tú sabes que esos tipos ya los cogieron, ¿ok? Oye, ¿y a mí eso qué me importa, Luz Dari? Yo no puedo salir hacia la calle, yo soy un monstruo, yo no voy a salir. Ay, ¿pero por qué? Ay. Ay, ya llegaron. Y díganles que se vayan, ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre? No, no seas grosero. Tranquilo. Además, eres mi monstruico divino. Sigan, 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 sigan bien. ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Nesio? Sí, es que no sé cómo tratar. Alejito. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, amigo? ¿Qué hubo? Amigo. ¿Qué hubo, amigo? ¿Cómo está? Que de una vez sepan todos ustedes, yo no voy a poner un pie en la calle, ¿bueno? Pues para que usted lo sepa de una vez también, hace mucha falta la universidad, yo la extrañamos mucho. Amelia, no me van a convencer. No, señor. Pero, amigo, vea que nosotros vinimos porque usted hace parte de nuestro grupo y porque después de lo que le pasó a nosotros lo entendemos y lo queremos más. ¿Sí? Y además usted no puede aflojar. No, señor, vea que todos hemos tenido problemas, pero siempre hemos podido salir adelante con la ayuda de nuestros amigos, así que usted también. Lo siento, pero me siento terrible. Mire, mi hijito, en la universidad, Rosaura tiene todo mi apoyo. Y claro que nosotros entendemos que usted no quiera volver, pero piense esto. Si usted no va, ellos ganaron. En cambio, si usted regresa, ganamos nosotros. Sí, amor. De verdad, les agradezco todo lo que están haciendo, pero necesito pensarlo. A pesar de que la luna no brille mañana, me dará igual, solo verte reír, es lo que me hace feliz, mi alma. Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío se clava en mi pecho, faga del desconcierto, pero amor, morí y está la magia. y tejor, y tejor, y tejor. Bueno, primero que todo, quiero darle la bienvenida a Rosaura, pero sobre todo resaltar el coraje por seguir adelante. También quiero, en nombre de la institución, pedirle disculpas y decirle que todas las personas que participaron en la agresión, con ella ya se tomaron las medidas necesarias. Y recordarles también a todos que este es un espacio de libre pensamiento. Somos libre pensadores y tenemos necesidad de expresarnos, pero siempre, siempre desde el respeto. Lo que pasó con Rosaura jamás volverá a pasar en esta institución. Luzario, ¿usted quería decir algo? Bueno, yo quería decir que, primero que todo, tú eres mi mejor amiga, eres la buena amiga que yo siempre quise tener, te quiero mucho y quiero que sepas que estamos acá para celebrar la valentía de haber vuelto a la universidad. Vamos a tener una pequeña celebración en la cafetería, obvio, después de clase. Y hay que así estés apaleadita, estás hecha una hembra divina y no se pueden perder la reunión porque te tenemos una súper sorpresa. Ya saben, después de clases, nos vemos en la cafetería. ¡Calla! ¡Calla! ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Callerito! ¡Para adentro! ¡Callerito! ¡Callerito! ¿Qué es la música? Una fiesta. ¡Pacué un cacho ese! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ese rincón! ¡Amarre! ¿Me he hecho un ron, eh? Bueno, mis amores, eh... A ver, atención... Chicos, chicos, por favor, atentos, colabórenme. Eh, Faber, Faber... Gracias, gracias a todos por venir, por estar acá, por compartir. Eh, Rosaura, en nombre de tus compañeros, de tus amigos, queremos mostrarte nuestro apoyo. Nuestra colaboración, pero, sobre todo, el deseo que tenemos de que seas feliz. Sí. Sí, este... Bueno... Yo... Quiero pedirle disculpas. Eh, yo fui uno de los que... De los que la miré con escándalo. Y por eso le pido excusas. Yo fui de los que señalé, y eso, hice... Hice escama. Y, pues, quiero decirle que qué pena, ¿no? Que... Que uno aprende. Gracias a usted aprendía que... Pues, que en el mundo hay campo para todos. Y que hay que respetar que todos somos diferentes, ¿no? Entonces, este... Pues, esperamos, de verdad, que... Que usted cumpla el sueño suyo. Y, de pronto, con este... Con este regalito queremos en parte un pedacito de ese sueño suyo. Eh, no, no es mucho, eh... Pero es con mucho cariño, porque... Lo que todos queremos es que... Puedas viajar a Estados Unidos y hacerte tu tratamiento que tanto querías. ¡Ay, sí! ¡Cuidado! ¡Abre! 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 ¡Eso! ¡Epa! ¡Epa! ¡Eso! ¡Epa! 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 ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Eso es una universidad! ¡Cálmese, por favor! ¡No puede pasar! ¡Cállese! ¡No puede pasar! ¡No puede pasar! ¡No, señor, es una universidad! ¡Cállese! ¡No, señor! ¡Al piso! ¡¿Quién es Pilar? ¿Quién es doña Pilar? ¡No está! ¿Quién es? ¡No está! ¿Quién es doña Pilar? ¡No está acá! ¡Soy yo, señor! ¡A ver, levantándose! ¡Ey, váy! ¡Eváste! ¡No, tranquilo! ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el billete? ¿Cuál billete? ¡No se haga la boba, porque si no, alguno de estos la va a pagar! ¡Venga, yo voy con ella, porque ella está enferma! ¡Camínenos dos! ¡Me los limpio a todos! ¡Y si alguno se pone de salsita, me lo va bajando! ¡¿Qué va, Pés?! ¡Joder, Germán! ¡Colaborando, Pés! ¡Dale, mamita, colabórenme! ¡Metiendo todo acá! ¡Sigue usted, hágale! ¡Metiendo todo ahí! ¡A ver, Pés! ¡No, no, tranquilo! ¡Calabrando, calabrando! ¡Metan las cosas! ¡Ay, rápido, mamita! ¡Rápido, rápido! ¡Metiendo todo en la bolsa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Entre! ¿Dónde está la caja fuerte? Nosotros no tenemos caja fuerte. No me crea, huevón. Yo sé que usted tiene la plata acá. No, aquí no hay caja fuerte, porque todos lo consignamos por seguridad, ¿no? ¡Cállese! Mire, usted se fue de boca. Nosotros sabemos que usted sacó la plata del banco. ¿Dónde está? Hablemente un pepazo a su nieto. ¿Por cuál plata? Yo no sé de qué plata me está hablando. Mire, se lo juro. No sé. Mire, acá la señora está confundida. Sí, tiene alchimer. ¿Dónde está? No me venga a mí con cuenticos. Yo no me voy de aquí sin la plata. Ay, le estoy diciendo la verdad. A mí se me enreda mucho la cabeza y yo a veces digo cosas que no son o se me olvidan. Ah, sí, pues va a tener que empezar a recordar, porque si no alguno de los dos se muere aquí. ¡Ay, ay! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ay, no sé, como una pusada. ¡Ay, una pusada! No, no. Amigo, ¿qué es? Ya necesita un médico, en serio. Es una mujer preña. Ah, vale, ¿tenemos consideración? Por favor, necesito sentarme. Sí, sí, pasito, pasito. Ay, amigo, en serio, por favor, de verdad colabore. Mire, es una mujer preñada, es una dama. Al piso, al piso, al piso. Suelte esa. Deje a montar a la gente. Vuelve a hacer una tragedia. Ya todo el mundo le dio sus pertenencias y esa mujer está embarazada. Cálmese. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pégame a ti, no me acaso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venga, ahí en el maestrín está el celular mío. Te llamo, gente. Yo mando, tranquilo. No tengo nada. No tengo nada. Ahí está el celular. ¡Pámonos! Ahí está el celular. Déjame, yo llamo. ¿Dónde está? Que acá no hay caja fuerte. Pues voy a empezar a contar hasta tres, a ver si se acuerda. Uno. Dos. ¡Pámonos! 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 ¿Usted qué hizo, weón? Nada, nada. Que este tipo se me vino encima y yo le pegué un pepazo. ¡Pámonos! 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 ¿Usted encontró el billete? No, no me lo quieren dar. Entonces, pisémonos, que yo ya tengo la plata de toda esta gente. ¡Pámonos! Yo no me voy de aquí sin la plata. Hombre, ya tiene nuestra plata, nuestras pertenencias. Esa persona está ahí. Déjenos llamar a una ambulancia, por favor. Ah, tenemos otro aéreo aquí. Déjenos llamar a una ambulancia, por favor. No, yo, yo... ¡Mario! Yo sé... ¿Dónde está la plata? Porque no habló antes, maricón. Camine a ver. Se me quedan quieticos acá y si no le doy un pepazo a este man. ¡No! 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 ¿A quién le quedó un celular? ¿A quién le quedó un celular? Eh... Usamos el de la cafetería. Tranquilo. Tranquilo, por favor. Tranquilo. Respire. No, desbloquéelo. Ya, ya. A ver, aguante, aguante. ¡No sé! ¿Dónde? Pues busca ahí. ¡Busque ahí! ¡Busque ahí! A eso se dedican. ¿Qué haces de un calecán en su perpazo? ¡Busque! ¡Busque! ¡Busque aquí! ¡Busque! ¡Hay un que me ayude! ¡Ayyúdenme! ¡Busque! ¿Qué pasó? ¡Ayyúdenme! El otro se escapó! ¡Ahí hay uno adentro! ¡Vá, tío, pelado! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame que yo no soy utilidad! ¡No voy, no! ¡No voy! ¡Estamos armados! ¡Y no la vamos a abrir! ¡La policía ya viene para acá! ¡Ábrame! ¡No! ¡Quédese quieto! Doctor, doctor, júreme que nada le va a pasar a mi bebé. Tranquila, ya estamos aquí para ayudarlo, vamos. Todo va a salir bien. Amelie, estoy muerta del miedo. Prepárenlo para una sesión, por favor. ¿Usted se queda aquí conmigo? No puede seguir. Yo estoy aquí, esperándola. ¡Vente! ¡Flanquil, flaco! ¡Ay, créatemelo bien! ¡Ay, pero cuida! ¡Cuidado! Cuando tengamos una novedad, les contamos. No sé, sinceramente, la salud en este país nos tiene jodidos. Sí, sí. Pero es que uno pagando bien caro para que lo traten así. Ya. Ya. Ay, Dios mío, maldito. Tranquila. Ay, tranquila. Lo cierto es que el héroe de la noche fue Germán. Él evitó que una tragedia mucho más grande nos pasara. No, no, señor. Es que el man ese se descuidió y yo logré darle su botellazo en la mula. El otro tipo sí se escapó. El que se escapó fue el que le disparó a mi alumno, a Fave. Sí, y se llevó todas nuestras cositas. Cuénteme. ¿Será que lo capturan? Con toda la información que tenemos, ya lo están buscando. Permiso. Pues, pues, yo sé que saqué una plata, pero, pero no sé dónde la dejé. Claro que me imagino que si no está aquí en la universidad, pues, la debo tener en la casa. Ah, no. Ahora que me acuerdo, yo le conté a alguien de eso. ¿A quién? En la cárcel, una muchacha muy querida que me estaba ayudando, no me acuerdo a qué. Yo le conté, pues, claro, seguramente ella le pasó el dato a los hombres esos que vinieron a asaltarnos porque absolutamente nadie más sabía que yo había sacado esa plata. ¿Se acordaría de quién es si la ve? Perdón. ¿Cómo estás? Bien. Germán, tengo una pregunta. Cuando usted dijo que doña Pilar estaba enferma, ¿a qué se refería? Pues, es que yo no quería que le pasara nada. No, no, no. Germán, para nosotros es evidente que doña Pilar está pasando o algo. Queremos evitar otra tragedia que está pasando. ¿Es que mi viejita tiene Alzheimer? ¿Cómo? ¿Desde hace cuánto? Hace tiempo. Ella está mareando la universidad con Alzheimer. No está en sus hijos sentidos, Germán. No, pero pues tampoco está tan grave. Ella tiene sus momentos. Entiendo todo. Bueno, es evidente que vamos a tener que hablar al respecto, pero mientras tanto, Germán, usted es la persona en la que ella más confía y usted está viviendo con ella. Por favor, tiene que estar encima, pendiente todo el tiempo. Apenas se acabe esto de la policía, nosotros vamos a tener que hablar seriamente con ella. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, tranquila. Ay, jefa, a ver, es una persona muy fuerte. Va a ver que todo, todo, todo va a salir bien, ¿o yo? Yo sé, Amelia, que todo va a salir bien, pero yo me siento muy mal, porque yo todo este tiempo hubiera podido estar bien con él y lo único que hice fue sacarle la piedra como boba. Ay, pero está hablando como si tuviera 100 años. Usted tiene toda una vida por delante, pero si le pasa algo o si queda mal o canceladísimo y medio, que eso no va a pasar, ¿o yo? No va a pasar. Señorita, perdón. Amelia. Ay. ¿Y Muriel y Faber? Están ahí en cirugía. Sí, pero no han dicho nada. ¿Familiares de Muriel Cáceres y Faber Salazar? Sí, sí, señor, nosotros. ¿Cómo, cómo está Faber? Los dos están fuera de peligro. Ay, Dios mío. Faber perdió bastante sangre, pero está bien, estable. ¿Y Muriel y la bebé? Las dos están muy bien. Muriel, muy, muy adolorida, pero descansando. Y la bebé nació perfecta. Ay, qué bien. ¿Y, doctor, no, ¿verdad que yo puedo entrar a ver a mi marido? Pero unos minutos nada más, por favor. Necesita descansar para reponerse, ¿bueno? Sí, señor. Permiso. Gracias, doctor. Sígueme, Chole. Tranquila, ya. Ya. Ya me he caído. Flaco. Flaquito. ¿Cómo se siente? Como de mirar atropellado a una flota. Se cae y me mata del susto, pero, vea, Faber, yo lo quiero felicitar por eso tan bonito que usted tuvo después de salvar a la mamá de su hija, ¿no? ¿Y cómo está Muriel? Pues ella está muy bien y yo lo felicito. La guambitica ya nació y el doctor dijo que, pues, que las dos están muy bien. ¿Te la vio? Que si la vi, no. No. Venga, Pichichi. Vaya, sí. Vaya, mírelas. ¿Qué, ojalá, John? Sí, mire, a ver cómo están y eso. Hasta que me pueda parar, pues, yo necesito que alguien ahí esté con ellas. Pues, por si necesitan algo, por si le falta algo, ¿sí? Hágame, por favor. Siga. Permiso. Ay, ¿ya me puedo acercar? Claro, sí. Sí. Ay, Dios. Ay, qué cosita tan hermosa. Ay. ¿Y cómo está Faber? Pues, él está como apaleado y todo, pero está estable. Y él me dijo que viniera hasta acá, como para si usted necesitaba algo. Pues, la verdad, sí, sí necesito ayuda con algo. Pero, pues, yo no sé si usted esté dispuesta y, y si de verdad no quiere, pues, yo también lo entendería. No, no, pues, diga. Pues, yo le puedo ayudar a lo que usted necesita y te diga qué hay que hacer. ¿Ah? Mamá, canguro. ¿Cómo? Madre canguro. Es que, pues, yo todavía no la puedo cargar. Y, y, y eso como, como, como es. Porque yo sí no sé. Uy, madre, es que. Ay, no, ya no se me caiga. No, no se le va a caer. Recuéstelo bien contra su pechito y no se ponga nerviosa. Aquí no va a pasar nada. Tranquilito. Tranquilito. Ay, ya me está buscando ahí como la puta, ¿cierto? Ay, bendito Dios. Vamos a dar como calor. Ya, yo. Raúl. 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 Ra... ¿Qué dice? Se nos fue. Dice que necesita reorganizar su vida, que tiene que estar solo. Nos da las gracias por todo y que no quiere que nos compliquemos más la vida. Esther, esto es mi culpa. Yo no, no entiendo por qué cuando todo estaba comenzando a salir bien, Seguardo. No, esto no es su culpa. Usted hizo lo que pudo. Esther, ¿qué hago? Pues yo creo que lo lógico sería llamar a la comisaría de familia y avisar. No, mi amor, yo no soy capaz de hacer eso, ¿no? Bueno, es que no tiene que ser ya, ni tampoco tiene que hacerlo usted. Bueno, yo hasta acá llego. ¿Me hace un favor? Le dice a mi mamá que mañana yo la recobo para que cuadremos todo lo de mi prima. Yo creo que ya va a estar dormida. Bueno, ya le digo, sí. ¿Y dónde se va a quedar? Ven en un hotel allá en el centro. ¿Pero no es peligroso? Yo sé karate. Chao. José. ¿Por qué no se queda acá? No, 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 no piense nada malo, pero es que no quiero estar sola. Sí, yo como miedo. Claro, ¿no? Sí. ¿Será que no se acostumbra a vivir solamente con una persona en la vida? Yo no sé, pero aquí al lado suyo yo me siento cómodo. Como si nunca nos hubiéramos separado. Ajá. ¿Usted todavía piensa en él? Todos los días. Sí, yo también. Me llamó el muchacho del accidente. Quiere que nos veamos, quiere que lo perdone. ¿Usted habló con él? No, no puedo. No puedo. No puedo. Yo sé que es que está mal, pero... El dolor es tan grande que me llena de rabia. Yo sé. A mí le ha pasado algo parecido. A ver, ya yo también hablé con él. ¿Lo llamó? Fui a verlo. Yo lo perdoné. Amelia, yo... Mi vida no tenía sentido. Yo me estaba muriendo en vida. No podía comer, no podía dormir. Y yo sentí que... Perdonándolo... De pronto podría sanar... Algo. Algo... De la muerte de Angelito. Perdonó. Sí. Y se me vino ahí. Funcionó. La luz, ¿eh, Ingrid? Ay, qué pena. Cárguela usted, ¿sí? Cárguela. A ver. Ay, no, no, no. No. ¿No qué? ¿Qué pasa? No, es que... Como que no... Como que no me siento bien. Es mejor que la cargue usted. Ay. A ver, yo le doy la carita. A ver. Es tan chiquitica, ¿no? Como... Como tan frágil. Sí. Pero tiene muy buen carácter, oiga. Porque eso no ha chillado ni una sola vez. Gracias, Ingrid. No, gracias de qué. Que yo lo estoy haciendo con mucho amor. Nada más yo... Yo quería... Pedirle perdón a usted. Perdón, ¿por qué? Pues por todo lo que yo hice con usted. Por haberla juzgado de esa forma tan fea. Que vea, yo... Yo me desconozco. Porque yo no soy un ser humano así. Y por eso le quiero pedir perdón. No, Ingrid. No, aquí la que tiene que pedir perdón soy yo. De verdad, si yo hubiera sido honesta con usted desde el principio, nos habríamos ahorrado muchos problemas. Sí, pues que las dos mamás te saludan. Sí, sí. Y la embarramos. Pero bueno, ahora estamos unidas, ¿no? Sí, podemos ver amigas otra vez. Sí. Por favor. Buena. Ay, flaco. Mire, mire a su hija. Está hermosísima, la guambita. Sí. ¿Oye? ¿Oye? Doña Pilar. Doña Pilar. Permiso. Doña Pilar. ¿Qué pasó, mijo? No, ¿qué otra vez esta viejita se fue sin avisar? Mira, a su merced no le parece que ya es tiempo hora de que su merced empiece a pensar en alguna vaina para no seguir todos los días en las mismas. ¿Y alguna cosa como qué, o qué? Es que su merced no puede seguir siendo la niñera de una persona que no es de su familia, ni porque fuera la mamá propia suya. No, pero es que yo no la puedo dejar colgada de la brocha. Ah, yo conociendo ese corazoncito, yo he estado echando como cabeza pues para que su merced de verdad deje de estar cuidando a esa señora y se dedique al estudio. ¿Echando cabeza de qué, o qué? Vea, mijo, como la señora Pilar tiene la platica, ella podría contratar a una enfermera que la cuide y su merced se dedica al estudio y no a tirarse la juventud cuidándola a ella. No, 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 su merced. Sí, me va a disculpar, ¿sí? Pero yo no la voy a dejar con una desconocida o a su merced le gustaría que le hiciera lo mismo. No, es que no es lo mismo porque usted no es de la familia o es que usted es el hijo propio de ella. Vea, Germán, ¿es eso o que su merced siga tirándose toda la juventud cuidándola a ella? Le voy a decir una cosita, yo no le estoy preguntando a su merced nada, yo le estoy diciendo que hablo su merced con ella o le digo yo. Pues, mi doctor Rivera, yo le pedí que viniera porque quiero hacer testamento. Yo quiero que todos mis bienes, mi casa de habitación, el edificio de locales, las bodegas, absolutamente todas mis inversiones y esta universidad de ahora en adelante sean administradas, sean manejadas por Germán Jiménez, anote usted. Y necesito que usted me ayude a redactar un par de cartas, una para Rafael y otra para Roberto, en donde quiero explicarles muy claramente el porqué de mi decisión. Y que ellos sepan muy bien que a mi muerte ellos no van a recibir absolutamente nada, porque mi heredero universal es Germán Jiménez. Luz Dari, apague ese celular. Luz, que apague el celular donde es dormir. Luz Dari. Ay, estoy mamada. No veo la hora de que llegue la semana de receso y poderme quedar en la cama, pero toda la semana. Sí, es que estás haciendo muchas cosas al tiempo. Podrías descansar. Ay, sí, sí, mi monis. Es que yo, yo definitivamente nací para princesa. No, y no sé, se equivocaron allá y me pusieron a estudiar, a trabajar, ay, no. ¿Y por qué no vuelve a recibir clientes? ¿Qué? ¿Por qué me estás diciendo eso? Ay, Luz Dari era un chiste. Pero cuénteme algo, le han vuelto a ofrecer ese tipo de trabajos. No, no, para nada. Yo hace rato ya cerré esa oficina. ¿Usted por qué es tan mentirosa, Luz Dari? Esta mañana este celular no me dejó dormir porque llegaron cinco mensajes de esa vieja. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué? ¿Acaso tú me estás esculcando el celular? No, eso sí no lo esperaba. Es que el problema acá no es que le esté esculcando o no. ¿Usted por qué sigue en esas? No es que yo siga en estas. Es que, pues, uno gusta. Entonces, pues, vuelven y proponen y... Y usted acepta. Mi monis, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? Si es que no tengo un peso, estoy totalmente quebrada. Hay otras maneras, Luz Dari, de conseguir el dinero. Y no se lo digo de moralista porque no es mi fuerte, pero es que es peligroso, Luz Dari. O sea, le puede salir cualquier loco por ahí. Ay, bueno, ya, 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 ya. De verdad, de verdad, no me interesa ponerme a discutir contigo de estos temas, ¿sí? Ya, dejemos ahí. Listo. No lo discutamos, pero prométamelo por nuestra amistad que no vuelve a ser eso, Luz Dari. Es peligroso. Prométamelo. Te prometo. Te juro que no vuelvo a hablar con Gilma, pero a cambio tú no te vas del país. No. No, no me echan tajeros, Luz Dari. Olvídese. Yo me largo de este país así no tengo un peso. Lo siento. Ay, mi Moniz, no me dejes. Ay, Chino, me va a sacar a que... que me está partiendo el corazón, vea. Ya es una decisión tomada. Yo me voy de este país, vendo lo que tengo y... y me voy para siempre. Eres un egoísta, ¿sabes? Hombre, tenías que ser. y me voy para siempre. ¿Gilma? ¿Cómo estás? No, no, espérate, espérate, espérate. No es que te esté llamando para aceptarte el trabajo que me dijiste, pero la verdad sí necesito que me consigas un cliente diferente, un cliente distinto. Mejor dicho, lo necesito muy urgente. Y si tú logras conseguir ese cliente especial con ciertas características, entonces de esa manera sí acepto el trabajo. Rodrigo, nosotros estamos acá porque... Amelia quiere escuchar lo que usted tenga para decirle. aquí estoy. Gracias. Gracias por venir. Mira. Perdóneme. Perdóneme. Por favor, perdóneme. Perdóneme. La perdón Gracias Gracias por todo, Amelia. Y ya sabe, cuando se quiera solear un poquito en Tierra Caliente, es muy bienvenida a donde mi prima. Ahí cerca hay un río donde se pasa Delhi. Ay, qué rico. No, yo sí le voy a tomar la palabra. Y apenas termine el semestre, me voy para allá de una. Ay, muchas gracias. Yo la espero por allá. Que Dios me la bendiga. Gracias, no, tranquila. Corra, corra, corra. Espera. Eso hay que darle duro a esa puerta. Aquí está. Llévese la maleta. Sí. Que yo no tengo malo. Buen viaje. Gracias. Váyase montando. Gracias. Apenas terminé su trabajo por allá, pues, me avisa. Y si viene, nos podemos tomar algo, un cafecito, un heladito. Ya terminé allá. Despido a mi mamá en la terminal y me quedo aquí monta. ¿Ah, sí? Se acabó el trabajo allá y quedé otra vez desempleado. Qué vergüenza, parece la historia de mi vida. Lo siento. Un tiempo de descanso bien merecido. Ay, sí. Y arranco otra vez. ¿Y dónde se va a quedar? Pues, ya como su mamá entregó la casa. Pues, si quieres, usted se puede quedar aquí. Sí, sin compromiso. Aquí yo tengo un cuarto libre. Pues, ¿para qué va a pagar arriendo si no tiene trabajo? No, no, temporal. Mientras consigue algo. Es que no sé, Amelia, no... No creo que sea conveniente. No me diga que se casó. No, no. Ay, dígame la verdad, José, usted se casó. No, no me casé, no me casé, pero... Pero sí estoy saliendo con alguien. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Nosotros ya estamos grandes y cada uno hizo su vida. Sí, 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 es verdad, ¿no? Acá lo espero, mejor dicho. Vayan, acomoda a su mamá allá y... y listo. Sí, mientras tanto. ¿No? Gracias. Vea, doña Pilar. Ahí preparé dos tinticos porque es que yo necesito hablar, dialogar con su merced, entonces que así me regale dos minuticos de... Doña Pilar. Qué bien. Qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. Delicada por qué, su merced. Si ese muchacho se le ha dedicado a la señora como si fuera su siervo, él se lo merece. Y además así nos arregla el caminado todos nosotros. Sí, ¿cómo se ve que su merced no conoce a la señora Pilar? Ella está mal de la cabeza y qué tal que me pague mal en un problema lío. Ay, hijo de huerga, eso sí no lo pensé. Claro, como su merced tiene la cabeza, quién sabe dónde. Porque a su merced la familia propia ya no le interesa. No empiece así. Y tranquila que ese problema se arregla facilito. ¿Vos es que la señora no tiene familia? Pues sí la tiene, pero está en el extranjero, por allá. Entonces, ubiquen a la familia y que ellos se encarguen y punto final. Pues sí. Uno más, un piso más. El edificio tiene más de 100 años. Venga, cuidado. Guau, qué bonita. Tal cual como me la describieron. Ay, tan lindo tú. Tan lindo con esos chiveritos de candadito. Quien tuviera la llave, ¿no? Ay, bueno, me dijeron que tú eres médico, ¿no? Sí. Bueno, entonces, antes de que esto se vuelva un parque de diversiones, tú y yo vamos a negociar. ¿Negociar? Sí. Bueno, a ver, te cuento. Yo ya arreglé con Gilma. Sí, 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 sí. Una cosa es lo que tú arreglaste con Gilma, pero otra cosa es lo que vas a arreglar conmigo. A ver, ¿cómo así? No entiendo. A ver, es por acá. Lucha, esto es una clínica. ¿Qué sorpresa puede haber acá? Ay, nenita, si quieres ser una mujer exitosa, por favor, que no se te peguen las mañas de las mujeres, ¿sí? Deja la cantaleta. Espérame. Adelante. Hola. Hola. Cuánto gusto, qué alegría. ¿Cómo estás? Bien, qué pena. ¿Cómo vas? Mira, ella es Rosaura, mi amiga, la que te conté que... Mucho gusto. Bien, puedan, siéntense. Gracias, sí, sí. Bueno, resulta que Jaime es un íntimo amigo mío y, pues, lo más importante es que es un doctor muy reconocido que trabaja para unas fundaciones muy importantes y él hace tratamientos como los que tú necesitas, ¿verdad? Pero lo más chévere de todo es que está dispuesto a hacértelo completamente gratis porque lo va a incluir como uno de los tratamientos especiales de una de las fundaciones. ¿Es en serio? Sí, claro, así es. Pero hay una condición. Hola. ¿Qué tiene que ser en Colombia? Así que yo te propongo que tú cojas tus chiritos, bueno, que son los mismos míos, y te vayas para mi casa y yo te cuido, yo te trato como una princesa, ¿sí? Gracias, de verdad, muchas gracias. Tenemos que empezar con unos exámenes. Gracias. Ay, gracias, Ingrid, gracias. No, tranquila. Siga ahí. Eso. ¿Qué punto? Me aporre ahí, ahí sí. Por fin llegó a Jucamita, ¿cierto? Ah, qué duele. Eso. A ver. ¿Qué punto? Eso. No haga usted esfuerzo, tranquila. Ay, gracias. Eso. Ay, qué pena con usted. Ay, sale durito que eso ahí sale, sí. Ay, Dios mío, usted de pronto, Muriel, usted quiere que yo de pronto le prepare como una agüita aromática, de hierbita bien rica. No, Ingrid, no, de verdad, muchas gracias ya a ustedes, han hecho suficiente por mí. Gracias. Pero, Muriel, nosotros venimos a atenderla, ¿no? Además, usted tiene que comer bien, porque ahorita que le dé teta a la guambita, pues, por ahí le pasa las vitaminas, los nutrientes, todo, ¿no? ¿Sí? ¿No has dicho? Ahorita le preparo un caldo trifásico con todos los potajes. Sí, pero entonces yo le irá a preparar la agüita mejor, ¿o yo? Ay, de verdad, muchas gracias a los dos por todo lo que han hecho por mí. No, tranquila. Ay, yo mío, ay, yo mío. Ay, yo te muerto de la hambre, eso creo. Yo de verdad voy a tragar a esta ética como si no hubiera un mañana, mamá. No, 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 no. Muriel, pero, pero ya la guambitica tiene que comer, y yo le toca a usted. Sí, sí, pero es que no, es que casi no, es que no he podido porque no me sale leche. A ver, por favor, ¿por qué no le deja usted el tetero, sí? Que yo como que necesito descansar. No quiero seguir jugando a que sean mis amigos quienes decidan qué hago. La verdad me estoy ahogando al tragarme las palabras y no decir que te extraño y no decir que te amo.